muy buenas bienvenidos una vez más acá a otro evento aquí en vivo este estamos aquí y va a ser un notijuego pero no es un notijuego de hecho este es un evento especial reaccionando yo a los nominados de los game awards que se acaban de relevar ahorita de hecho hace poco menos de una hora este proyecto skilly como siempre ocurre lamentablemente no pude verlo en vivo está ocupado así que bueno ahorita vengo a verlo en vivo y reaccionar con ustedes porque este evento tiene muchas controversias pero ya hablaremos de ellos después de esto vamos también a hablar un poco sobre el último episodio de night city wire de cyberpunk 2077 que básicamente va a salir el año el mes que viene y este va a ser supuestamente según lo que he escuchado y que es uno de los mejores este del episodio y además que revela muchas cosas interesantes en cuanto a cómo se ve con esta actualización patch el día uno que no es la actualización next gen completa para playstation 5 pero igualmente se va a ver mejorada se va a ver mejor en playstation 5 y en xbox 3 series 6 este este parche pero bueno con un minuto y 40 segundos que yo elegí más o menos del conteo porque la verdad el conteo fueron como de 20 minutos este quiero decirle un poco sobre la controversia que grita con todo esto de los nominados vamos a ver en vivo pero básicamente este este año ha sido muy extraño con muchas cosas bastante buenas pero también es verdad que muy curioso entonces básicamente les quería decir que por ejemplo entre las cosas este tenemos piezas clave como por ejemplo para mí el fantasy 7 remake que seguro está nominado como juego del año pero lamentablemente para mí a pesar que me gusta el juego y lo disfruto mucho es muy tiempo muy buen gameplay y toda la cosa y se ve genial la música es preciosa lamentablemente para mí me falló en algunos aspectos muy importantes por tanto yo dejé hundir ese barco y para mí eso no es un juego de año creo que obras como vos tusushima o incluso de hecho no este de las dos partidos creo que yo son los juegos del año para mí más icónicos de el momento no entonces con eso en mente básicamente quiero este dejarle eso en claro también tenemos otras cosas como sorpresas interesantes este año como cosas como este fall guys o inclusive el mismo que en chin impact que no creo que llegue hasta allí pero que ha dado muchas horas de inversión en pocos días ya millones de personas están jugando así que son sorpresas interesantes como hace un par de años que celeste ganó como juego del año así que que es un juego indie así que vamos a ver qué nos trae de este año pero de todos modos estos implantes son los nominados que siempre ocurre como un mes antes de los elementos realmente que ocurre en diciembre así que vamos a ver y bueno lo único que sí pienso es que me va a dar tristeza que no vamos a tener este iceberg repado en 2067 que justamente es un juego que voy a ver ahorita en el en el costo este debido a que retrasaron el juego lo más probable vamos a subir el volumen a esto ok pero que es otra cosa tenemos que recordar que este año fue muy extraño con todo el tema del del de la pandemia mejor performance de last of us como ellie ashley laura avi muy bien se parece hasta el personaje creo que la cara se la pusieron ahí muy bien ni siquiera ha salido bueno ya salió en algunas partes pero todavía no lo tengo mañana si lo jugaremos pero que bueno yo me voy por el avi avi o el mejor multiplayer fall guy team mira amongos está ahí amongos me encanta y es un juego de hace dos años va a estar muy curioso best ongoing game no man sky es el que tiene que ganar ahí porque es la locura lo que pasa ahí mejor dirección de arte ahí si gana final fantasy 7 es hermoso a pesar de que no ghost of tsushima ghost of tsushima ghost of tsushima porque se ve muy bonito aquí si pongo final fantasy si sale nobuematsu ahi si lo pongo porque es mi nostalgia y demás que está muy bien hecho el remaster recomposición pero the last of us también es muy bueno muchas cosas ghost of tsushima ghost of tsushima ghost of tsushima y recién y perdón the last of us tiene una cosa aquí gana bueno no se como sera valhalla pero the last of us tiene unas cuantas cosas interesantes yo voto por the last of us porque es el que conozco los demás no los he visto para decir mejor narrativa mira el que decía aquí no ahí si te jodiste ahí falta sakaguchi y robu sakaguchi no sirve así ghost of tsushima muy bueno pero aquí me voy por the last of us porque me transmitió muchas cosas Neil Druckmann bien 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 un game for impact que te da un mensaje ¿no? te transmite en el... no conozco ninguno termiwai es uno de los que quiero jugar bastante así que votaré por termiwai porque me llama bastante la atención pero no el juego todavía mejor juego indie mejor juego indie ok fallguy creo que va a ganar aunque heidi la verdad que también tiene bastante renombre pero yo creo que gane ahí fallguy mejor juego móvil among us genshin impact genshin impact como mejor juego móvil a pesar de que esta en play 4 pero yo voy a votar por genshin impact a pesar de que among us fue genial y toda la cosa genshin impact mejor support de la comunidad ¿no? que la comunidad sigue ahí fallguy genshin impact no genshin impact no osea tenemos valorant fallguy best debut indie game mejor indie game que nació este año raji lo quiero jugar bastante asi que fasmophobia fasmophobia no lo conozco eh dreams me gusta pero creo que tiene que mejor un poquito pero es genial osea la cosa que puedes hacer es la locura ese no lo conozco content creator of the years esta mujer como llego en serio a lana pierce este que ahorita esta cambio de trabajo ahorita ella trabaja en santa monica para goal of war y cosas así vamos a ver este me pagaron por sorpresa es que ahora esta la 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 si eres muy grande y reconocido como como asasins creed vallon ghost of tashima este youtuber o algo así puedes terminar trabajando inclusive ahí es genial es que me gusta action game me gusta bastante bien pero hay mejores opciones en ese aspecto mejor rpg ajá verga yo no se que agarró ahí y creo que seleccionaría Yakuza, aunque no en cuanto a RPG, Final Fantasy 7 nos queda mal ese lo quiero jugar, el de Fantasy Versus pero no el de pelea, sino el de RPG pero no termina de salir pero el de Final Fantasy ya veremos está bastante reñida la cosa si ya puedo votar, lo voto en vivo para que todos ustedes vean mis votos y si hay alguien por ahí, me recomiendan para votar este lo compré y me parece la maravilla, de hecho aquí está el carrito mejor juego de estrategia mejor juego de estrategia mejor juego de carrera que siempre los unen por alguna razón mejor juego de eSport ok Fortnite, League of Legends Valorant ha tenido bastante renombre o sea, como que yo no lo jugo todavía pero como que está bastante activo por ahí mejor esport o sea, mejor jugador de de esport mejor equipo de esport Damwon Gaming Dallas Empire San Francisco D2 esport y Team Secret tus nominados para el mejor esport son Zepha Zonic mejor coach o sea, entrenador de esport me preguntan cómo será ser un coach de esport porque es un trabajo o sea, es curioso pero existe Call of Duty League Championship 2020 IEM Katavise 2020 League of Legends World Championship 2020 y The Overwatch League Grand Finals 2020 y nuestra última categoría esport mejor host de esport los nominados son SHOCKS estas categorías a veces no siquiera sé qué hacer porque no las conozco nada Game of the Year mejor dirección de juego Neil Drummond está ahí seguro así que vamos a ver Final Fantasy VII Remake de Square Enix Ghost of Tsushima de Sucker Punch Hades de Shunidae Games Half-Life Alex de Valve y The Last of Us Part II yo creo que The Last of Us la tienen bastante ganada y Ghost of Tsushima uno de los dos Game of the Year ok por fin la categoría este vendió demasiado no lo he jugado todavía pero este tiene muchos defectos que no lo hace en un juego del año lamentablemente este sí este me sorprende voy a tener que investigarlo bien porque he visto algunas cositas pero bueno The Last of Us Part II tenía que estar y para mí es la ganadora The Last of Us Part II bueno bueno chicos esto ha sido los nominados del Game Awards que va a ser el 10 de diciembre así que nada este el vamos a salir de aquí y vamos a dejar esto ahí en pausa mientras que buscamos la página que lo más seguro este lo han dejado aquí para que podamos votar aquí voy a votar en vivo voy a aprovechar de votar en vivo para que bueno también como esto también es subirse al canal de YouTube para que quede referencia de eso así que nada la verdad que yo sabía que este año iba a ser muy interesante por muchas razones hay muchas cosas y nada simplemente quería acotarlas poco a poco de hecho mientras que voy votando puedo hablar un poco mejor porque lamentablemente no podía hablar este bien aquí déjame ver si voy a entrar con Twitter yo tenía una cuenta bueno en fin voy a entrar con Twitter porque en teoría yo tenía una cuenta pero en el Chrome no en el Nolópera para transmitir todo Opera porque me da problemas el el explorador pero bueno les recuerdo que me pueden seguir en Twitter e Instagram y bueno y el blog de Facebook que no lo estoy usando mucho bueno para poder estar en contacto con mis actividades además de aquí de Twitch y YouTube este creo que ya me metió ¿no? creo que sí ok entonces estoy un poco que no sé qué está pasando ¿ya? ¿listo? que no entiendo pero bueno entonces básicamente hay muchas y perfecto ya continuar ahora sí hay muchas cosas Game of the Year así de directo porque me da risa que en vez de hacerlo al revés lo hace al contrario ¿sabes qué? vamos a votar de abajo hacia arriba porque creo que está en el orden que lo dijo y me parece mejor votar así bueno este mejor eSport Game es que simplemente voy a dejar el voto vacío porque no sé nada de esto así que nada me gusta mucho esto de los Game Awards de hecho tengo varios años como tres algo así haciendo un videíto de los mejores juegos que yo considero del año de los mejores cinco juegos ¿no? que yo considero que son mis Game of the Year por así decirlo Game Awards los mejores juegos del año en orden de cinco juegos que no tienen que necesariamente tener nada que ver con esto pero igualmente eso lo haría alrededor de finales de diciembre principios de enero muy posiblemente que es más o menos la fecha que suelo hacer esto ¿no? este bueno déjame ver un momento aquí si hay alguien en el chat y nada Best Esport también lo voy a dejar en blanco porque de verdad no voy a opinar de eso porque no sé nada Best Esport Game sinceramente de todos estos el que más he jugado y que de verdad me Fortnite digo Valorant no le he jugado todavía pero que según lo que he visto tiene bastante de que ganar así que la verdad le voy a dar un voto un voto de confianza este a ahí está porque yo no suelo jugar mucho este tipo de juegos entonces bueno a veces he jugado con amigos este Valorant todavía no le he jugado y más o menos ahora que estoy full game pero bueno los demás sé que no son My Cup of Tea así que que bueno mejor Esport Event mejor no se dan ideas no voy a votar estas cosas así que vamos a salir de esto rápido mejor Esport Coach que es el entrenador mejor atleta un poco sé ok aquí viene ya algo interesante mejor Debut Game de todos estos le tengo unas ganas bastante importantes a Raji desde que vi el trailer le tengo unas ganas bastante importantes así que voy a votar por él porque la verdad que me parece bastante interesante el juego y la verdad que estos no se ven nada mal tampoco el de fasmofobia sinceramente se ve bastante bien también así como que de terror y esas cosas a mí me gusta en este tipo de juego también pero es que en serio este me enamoro bastante así que de momento este es el por quien voto este de aquí es Content Creator of the Year creador de contenido del año sinceramente de todo esto conozco es Alana Pierce y a pesar de que hay cosas que me cae bien pero hay cosas que no comparto cuando ella dice algunas opiniones que me dan así como que por qué estás opinando eso al final todos tenemos derecho a opinar lo que queramos pero bueno overall me cae bien no sé me parece bastante curioso que ella saltó y ahora está trabajando para nada más y nada menos que Santa Mónica Studio así que los creadores de God of War así que vamos a ver qué nos va a traer más adelante pero la verdad que está creciendo bastante mira dónde llegó a estar me encanta y esto está presentado por Adobe por cierto lo cual me parece bastante curioso y bueno aquí mejor juego multiplayer multiplayer aquí no está el Genshin porque sinceramente el multiplayer del Genshin aunque existe y aunque me divierto bastante jugando con ella te voy a admitir que sinceramente puede ser mucho mejor he disfrutado jugar Fall Guy con gente la verdad que lo he disfrutado bastante pero creo que he disfrutado más el Among Us sobre todo porque lo he jugado con amigos y de verdad podemos hacer equipos y en llamadas es la mejor experiencia con amigos en llamadas y con unos tragos encima porque este es bien pero es como que al fin de cuentas los amigos se pueden perder porque es como que te mataron en la primera selección entonces al final ya no es lo mismo y Valorant es un juego que todavía tengo pendiente por jugar porque con tantas cosas me he comprado un montón de juegos de Play 4 además vienen los juegos del Collection este de Plus que muchos no habré jugado para Play 5 ahorita viene la Play 5 mañana vamos a hacer un evento especial muchas cosas entonces no he tenido no voy a tener mucho tiempo de quizás jugar esto porque además el Genshin es uno de los juegos así multiplayer que me está consumiendo mucho tiempo pero igualmente reconozco que está bastante bien pero de todo esto he de reconocer que Animal Crossing es un muy buen juego y que de verdad muchos lo están alabando pero sinceramente no lo sé o sea yo no es mi tipo de juego tampoco mucho aunque reconozco su genialidad pero la pasé muy bien con Among Us así que este es una voto personal así que no sé voy por el Among Us y bueno el Call of Duty me parece curioso bueno este no es el mismo pero que hay un Call of Duty móvil de eso lo veremos ahorita que está bastante bien para hacer un Call of Duty pero este en particular lo jugué un par de veces con amigos no está nada mal pero tampoco es mi tipo de juego así así que me voy con el que me causó más entretenimiento de todo lo de la lista mejor juegos de deporte o racing es que no tengo ni idea porque no suelo consumir ese tipo de juegos los de racing algunos como Need for Speed o Enquad y ese tipo de cosas pero no sé si supieras que todo esto el que más me llama la atención es Tony Hawk que la verdad me recuerda a mi infancia como jugaba a Tony Hawk de joven en la Play 1 así que por nostalgia elijo eso mejor juego de estrategia Microsoft Flight Simulator creo que no sé creo que hay bastante una propuesta muy interesante que a pesar de que no he jugado he visto gente jugarlo y es bastante bastante genial o sea claro no es para todo público pero me parece bastante interesante y curioso la iniciativa de poder volar por el mundo con vuelos comerciales o privados por así decirlo y explorar el planeta que utiliza tecnología de Google Max y otras cosas y entonces la verdad que me parece una cosa innovadora los demás no es que los conozco mucho creo que el que más conozco es XCOM y Desperados los demás no tengo ni idea bueno Gears Tactics pero de este lo he ayudado a escuchar cuando lo mencionaron pero nunca más vi nada de él así que no tengo ni idea ni como es y francamente los juegos tácticos no son exactamente lo mío a pesar de que hay uno que otro que sí me gusta mejor juego para familia a ver aquí tengo que ser un poco más objetivo el Paper Mario no está mal Minecraft o sea para familia es como que para todo público o sea más que nada porque o sea Paper Mario para familia o sea no sé el chavito lo va a jugar y ya está si es para compartir en familia yo creo que Animal Crossing hace el trabajo y Fall Guys también pero si esta es la única categoría donde me van a poner Crash Bandicoot reconociendo que Crash Bandicoot es un muy buen juego lamentablemente voy a elegir Crash Bandicoot es porque es cruel haber visto que este es el único lugar donde me ponen Crash Bandicoot entonces creo que se merece un puesto en la lista porque o sea mi voto porque de todos estos es el que más disfruté lo pasé me encantó súper difícil tienen los videos en el canal de Twitch este de yo muriendo muchas veces también tienen el análisis en mi canal de este juego es mi canal de YouTube así que lo pueden ver por ahí bastante bastante recomendado sobre todo para los fans de la franquicia un muy buen regreso los demás muy buenos también de hecho el Mario Kart casi que lo seleccionaba porque la verdad que nuevamente como les digo el carrito es una preciosidad tiene sus detalles pero la he pasado bien jugando de vez en cuando con las pistas que probemos formar aquí así que continuemos para pasar a la siguiente es mejor juegos de pelea bueno aquí tenemos Gran Blood Fantasy Mortal Kombat 11 Street Fighter One Punch Under the Night sinceramente les voy a decir una cosa Street Fighter Team 5 ha tenido muchas malas críticas si mal no recuerdo y yo no lo he jugado todavía el 5 simplemente jugué el 4 este no lo he jugado para nada este menos y ni siquiera los conozco muy bien Mortal Kombat se diría que sería por así decirlo el mejor lo cual objetivamente puede ser pero yo me voy por Grand Blood Fantasy Versus por dos razones me gustan mucho los juegos de pelea anime pero anime no tipo Naruto que también puede ser porque me gustan sino más tipo Guilty Gear que son como juegos de verdad de pelea hechos y derechos pero que son con estética animesca tipo de Street Fighter clásicos y ese tipo de cosas bueno aquí tenemos el Grand Blue Fantasy que además es sobre su estilo también es basado en un juego que no ha salido todavía o sea el juego de pelea salió primero que el juego de verdad de RPG y es una cosa como una especie de universo bastante grande que descubrí gracias a estos juegos vi un trailer del juego de RPG de verdad de Grand Blue Fantasy que estoy esperando con muchas ganas porque la verdad que sería como jugar Genshin Impact offline pero bien o mezclado con Telf con muchas cosas que francamente a mí me gustan mucho así que le doy click y especialmente porque esto me recuerda una cosa importante y es que Ruby que por cierto la nueva temporada ya está disponible está saliendo en Rooster Teeth y de hecho también hice un video en el canal hablando de ello resulta que me gustaría un juego de pelea así al estilo Grand Blue Fantasy o al estilo Crosstack Battle pero solamente de Ruby sería una delicia y si hacen un juego de RPG de aventura de Ruby uff muy bien en fin me estoy desviando lo siento pero estoy dando tratado de dar las razones por las cuales elijo lo que elijo a ver aquí tenemos aquí viene el primer encontronazo y choques de ideas a ver de todo esto me quedo bueno Persona yo reconojo que es un muy buen juego a pesar de que yo no lo he jugado todavía tengo el base pero no no lo he jugado porque salió el Royale y el Royale no lo tengo pero en teoría en el pack este de los juegos este del Plus Collection creo que está así que lo podré intentar jugar pero bueno Yakuza Like a Dragon es un juego que de verdad se ve especialmente bien sin embargo no he querido no quiero jugarlo ahorita en Day One de salida porque es el número 7 y a pesar que tú lo puedes jugar como una aventura stand alone lo cual si es verdad yo tengo muchas cosas en la cabeza porque empecé a jugar el 1 original de Play 2 y es como que ahora como que mejor como que y es un arroz con manguer porque se me corrompió la data y entonces como que tengo que volver a empezar pero tal vez me gustaría jugar directamente los remakes que hicieron para Playstation 4 y jugar toda la franquicia de Yakuza allí entonces como que prefiero jugar ese en orden antes de lanzarme a esto así que no voy a adoptar directamente pero reconozco que es un muy buen juego Wasteland la verdad es que sé muy poco así que no puedo opinar pero me voy a centrar en estos dos que son los dos que me conciernen lo más personalmente hablando Genshin Impa de MiHoYo y Final Fantasy VII Remake de Square Enix yo voto por Final Fantasy VII pero por lo siguiente como juego de rol Final Fantasy VII es muy bueno a pesar de que hace cosas raras es bastante bueno no es open world para nada nos engañaron con que iba a ser open world pero bueno o sea que iba a tener Midgard para explorar completa pero resulta que no tiene unos tiempos de carga más o menos importantes en algunas partes se divide por capítulos y eso me rompe un poco la experiencia pero como RPG sobre todo el nivel de los combates es una delicia yo creo que es lo mejor que tiene los combates la música las gráficas pero a nivel de y como recrean ciertos momentos como uno se lo imaginaba con la versión original pero falla muchos aspectos como juego o mejor dicho como remake que entonces para mi no va a ser el juego del año pero para nada sin embargo Genshin Impact también pude haberlo elegido porque me ha brindado muchísimas horas de diversión pero bueno es un gacha entonces es complicado de hecho mi canal ahorita se ha vuelto Genshin Impact casi que en su totalidad así que bueno sin embargo básicamente yo tiene cosas de RPG que pudieran ser mejores como el balanceo estaba un poco de aquella manera y llega un momento sobre todo donde estoy yo que para subir un personaje es un problema porque no puedes subir matando monstruos y ya estás se tarda una eternidad sino que tienes que buscar unos libritos y ese librito te gasta básicamente muy gacha todo lo que hace que a veces me vuelve un poco más complicado porque no solamente estamos hablando de las personas sino todo tiene ese elemento y que no se nota tanto al principio pero es que ahora también la historia la están seccionando por partes y entonces te dan una cosa diminuta que dura 3 horas que es la expansión de historia y es como que en serio terminas eso y después no hay nada más solamente eventicos ahí como decía un amigo mío nos dan migajas entonces por eso que a pesar de que me gusta mucho el juego como mejor RPG creo que es para el fantasy a pesar de que fallé en algunos aspectos así que bueno para seguir avanzando venimos para acá mejor juego de aventura a ver Valhalla no puedo opinar porque no he jugado a pesar de que lo que he visto está bastante bien y no voy a jugarlo hasta que no termine Origins Odyssey así que ni modo Goto Ushima me dio muchas horas de diversión y la verdad que es bastante buena en cuanto a acción la verdad que está bastante bueno yo creo que lo voy a mejorar lo que pasa es que también está el tema de que Last of Us tiene una cosa que es muy fluido todo es muy orgánico y eso me gusta que no tiene muchos juegos así que bueno Star Wars no lo he jugado y bueno he visto muy poco el Ori bueno la verdad que me encanta la verdad que me parece una delicia y lo tengo muy pendiente para jugarlo dentro de bueno cuando cuando se pueda de hecho tengo el 1 en la Switch así que ya veremos y el Marvel bueno justamente este juego lo voy a jugar mañana porque mañana me llega la Playstation 5 vamos a hacer un unboxing de la Playstation 5 en el canal y al mismo tiempo vamos a estar jugando Miles Morales así que bueno ya veré pero de momento así de primeras instancias me voy entre Ghost of Tsushima y The Last of Us parte 2 que es lo que yo conozco y la verdad yo creo que bueno me iré no sé me iré por Ghost of Tsushima entre los dos creo que como que tiene más chicha a pesar de que The Last of Us tiene una cosa muy interesante y orgánica allí que no se le puede negar mejor juego de acción y son puros bueno tenemos Hades que Hades es otro juego ahí que ha estado como que muy ahí presente en esta ceremonia sinceramente de todo esto bueno el Nioh 2 no sé bien como está porque no lo he podido jugar todavía no lo sé decido darle mi voto a Hades porque creo que lo que he visto me ha llamado bastante la atención pero ya voy a saber cuando lo jugaré y bueno juegos que tienen accesibilidad e innovación la verdad no sé sobre todos los demás porque sinceramente no he probado todos los demás pero The Last of Us se está bien vuelto loco por eso que voto por The Last of Us porque fue el que jugué se han bien vuelto locos con eso y es como que básicamente había un modo que podías jugar estando ciego y era como que ¿cómo? que entonces como que el juego te decía lo que ocurría y tú tenías que reaccionar era una cosa muy extraña pero curiosa que un juego tan narrativo no sé qué tiene esta opción así que por esa razón este decido colocarlo allí ¿no? votar por por él igualito los contrincantes eran Assassin's Creed Grounded Hyper The Last of Us bueno y The Watchdog Legion ajá bueno continuando más arriba tenemos mejor juego VR este juego ni siquiera sabía que existía The Walking Dead Saints and Sinners pero pero creo que si es como pinta parece bastante interesante lo voy a investigar porque la verdad es que se ve bastante bien Star Wars Quadrants me llamaba la atención de hecho me llama la atención la posibilidad de pilotar una nave de Star Wars y vivir la experiencia desde el punto de vista este ¿no? este Marvel's Iron Man tuve un problema con esto yo me bajé el demo y no lo pude jugar porque resulta que como tengo esa tupiada yo la pensé como que el juego creía que no tenía la VR instalada entonces no me daba señal bien pero otros juegos si me daban me dejaban jugar entonces al final no probé el juego o sea no lo pude jugar pero creo que puede estar bastante bien según lo que yo he escuchado por allí así que bueno pero de todos modos yo y Dreams sinceramente no 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 sé pero igual esto se ve bastante curioso ¿no? porque yo jugué Dreams pero no en VR sinceramente así que no sé cómo sería la creación de juegos o jugar juegos para VR hechos en Dreams también puede estar bastante buena la cosa ¿no? tenemos Half-Life Alix que bueno la verdad que básicamente es una experiencia de Half-Life que se puede jugar y no está nada malo sinceramente yo no la he jugado así que no tengo ni idea de hecho tengo muchos juegos que tendría que jugar VR que no he jugado y nada bueno a primera de todo esto lo que más me llama la atención en VR yo creo que sería The Walking Dead y el Star Wars Cuadron creo que te da una experiencia como que de verdad estás ahí y es bastante interesante y como me gusta mucho el espacio creo que miré por Star Wars Cuadron mejor juego que la comunidad sigue apoyando a pesar del tiempo entonces tenemos Apple Legends que bueno sigue allí Destiny 2 que bueno no sé porque supuestamente bueno a Destiny no le está yendo muy bien la cosa últimamente Fall Guy que fue la locura apareció de pronto y se volvió un super éxito Fortnite que bueno nunca deja de sorprender No Man's Sky y Valorant sinceramente yo voto por No Man's Sky porque No Man's Sky ha hecho una cosa muy buena e interesante y es que de la noche a la mañana se posicionó sacó un juego muy malo porque estaba súper incompleto no habían hecho lo que prometían y de la noche a la mañana bueno después de un año o algo así sacaron el nuevo No Man's Sky con la publicación gratuita que soportaba VR y tenía una experiencia completamente nueva y era como que wow y básicamente hizo que reviviera la franquicia yo no he probado la nueva versión lo he visto y le tengo unas ganas pero bueno con tantas cosas no he podido pero lo tengo y le tengo o sea de verdad que voto porque me parece un regreso muy bueno y que el público lo ha apoyado continuando vamos a mejor juego de móvil tenemos Pokémon Café Mix que vaya a saber quién es qué es esto Legend of Runeterra Genshin Impact Call of Duty y Among Us sinceramente voy obviamente por Genshin Impact ¿por qué? porque bueno de todo esto creo que es el mejor sin lugar a dudas o sea el Among Us está bien para pasar unas partidas y con amigos así casuales que al último va el pienso que es algo similar también pero Genshin Impact de verdad es un juego completo bueno completo que te lo van dando por expansiones poco a poco con elementos online y es gratuito y no sé sinceramente me está gustando mucho así que le doy mi voto mejor juego indie tenemos Carrion que lo están mencionando mucho Fall Guys Hades Spell Punky y Spirit Father nuevamente creo que voy por bueno ¿sabes qué? le voy a dar Fall Guys porque creo que es un voto de todos y además porque ha hecho una gran cosa en la comunidad así que también voy a votar por Hades pero no importa mejor juego ongoing que es como perdura ¿no? que es lo que le están diciendo antes tenemos a Legend, Destiny, Call of Duty Fortnite y No Man's Guide por este lado a pesar de que Fortnite por supuesto creo que es el que más tiene eso nuevamente le voy a dar a No Man's Guide por las mismas razones que dije antes así que ahí vamos juegos que impactan Games for Impact este que tiene un significado más un mensaje que da un trasfondo o algo así ¿no? tenemos a I found casi todos son indies de hecho Kantochi Road Zero Spirit Fighter Tell Me Why Through the Darkness of Times sinceramente de todo esto el que más me llama la atención y siempre lo he dicho es Tell Me Why que por cierto son de los mismos creadores de Life is Strange Don't Not así que bien lo único que me fastidia es que es exclusivo de Xbox así que para jugarlo tengo que tener o Game Pass o Xbox y es como que ok así que de momento no sé cuándo lo jugaré pero tengo unas ganas bastante particulares de este juego al igual que Medium Hellblade 2 y otros títulos exclusivos de Xbox mejor performance y aquí tengo una cosa muy grande Miles Morales a pesar de que perdón el juego de Miles Morales con el protagonista Miles no he jugado el juego para decir que es bueno o malo pero bueno Logan no tengo una idea que bueno que viene del juego este Hades que le estaba diciendo pero yo me voy a centrar en estos tres que pienso que son los de verdad lo importante porque siento que o sea para mí de las tomas me he hecho sentir unas cosas muy locas y ¿cómo se llama? ¿en que interpretaba Jin Daisuke Tsuji no lo hace nada mal pero sinceramente como performance así fuerte Ashley Johnson me ha sorprendido bastante como Ellie pero yo creo que Laura Bailey como Abby es que fue la locura sinceramente a mí me gustó mucho su personaje a pesar de que a Ellie la heroína me encanta Ellie todo Ellie pero es que en serio todo el mundo odio a este personaje y también me da rabia de hecho voy a votar por ella porque me da rabia que todo el backlash o mejor dicho insultos que se llevó la pobre Laura porque interpretó un papel de malo que no es malo es simplemente una persona un humano que tiene problemas y se venga al igual que se venga este Ellie entonces bueno para no entrar más en spoilers ha sido un debate muy grande este juego y sinceramente es uno de los que más me ha gustado este año así que recomiendo muchísimo que lo jueguen y además que vean la interpretación increíble de Laura Bailey y también de Ashley Johnson así que bueno ahí lo hubo eso por ahí mejor diseño de audio ahí sí tengo que decir que Ghost of Tsushima y The Last of Us hacen un muy buen trabajo sin pensar en los demás de meternos a Fly para el Cineville 3 Ghost of Tsushima hace unas cosas muy curiosas e interesantes con el viento con el el control que bota un sonido de vez en cuando con las patas pero es que The Last of Us también entonces pero yo creo que me voy por este lado por Ghost of Tsushima y mejor score y música aquí sí me la ponen bastante complicada porque la música de Santa Olaya de The Last of Us parte 2 y parte 1 también me gusta muchísimo es muy bueno y es muy sublime te transporta a lugares y momentos muy particulares y la música de Final Fantasy 7 Remake para empezar juega con la nostalgia con los clásicos de Nobuenmatsu de los Final Fantasies pero es que además también tiene cosas nuevas que lo hacen bastante interesante hay algunas canciones que quedan mejores que las originales y unas que quedan peores eso es normal y que no me gustaban tanto pero sinceramente a nivel de música por cuestiones de nostalgia yo creo que me voy a ir por Final Fantasy 7 me hubiera ido por Last of Us pero bueno Ori sé que es buena también y bueno Aedes a Doom Eternal también lo serán pero no lo he jugado tan bien como para saber todos estos detalles así que votemos por Final Fantasy 7 Remake mejor dirección de arte lamentablemente Final Fantasy 7 no va a ser a pesar que me gusta por muchas razones no va a ser ahora que lo pienso muchas razones no va a ser me gusta como se ven los personajes me gusta varios aspectos del juego me encanta el juego a pesar de que me decepciona en algunos lugares de historia pero no soy un fanboy y sé que como dirección de arte ha fallado en muchas cosas empezando por el diseño original que tenían de Aedes Gainsborough mi personaje peorito que lo tenían de una manera y porque unas personas empezaron a criticar ese modelo cambiaron el molde del personaje la cara que si es verdad que se ve bastante bien y me gusta a nivel de de gameplay pero es que en las cinemáticas no se tomaron la molestia de cambiar el molde entonces tienes el molde de las cinemáticas CGI bien 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 detallada que tiene una cara y después tenemos los otros que tienen otra cara y es como que y esto que es además que fueron hechos por estudios diferentes entonces se notan las diferencias entonces no es como que estás viendo la misma cara de Aedes o de otro personaje pero más estilizada un poco más detallada sino que es básicamente parecer otra cara sinceramente Aedes cuando estaba full full en el opening me gusta bastante a pesar de que es diferente a la del juego pero aquí en la escena del ending y todas las escenas cercanas al final es que parece otra persona y sinceramente no me gusta entonces esos detalles así todo el tema de que censurar una tifa que le pusieron las medias y le pusieron un tanque negro cuando el personaje no es así y lo hicieron todo porque ahora tiene una cosa que se llama el departamento de ética y empiezan a censurar cosas inclusive narrativas como por ejemplo la escena de Red con Aeris y bueno eso ya en parte de guion pero yo creo que también tiene algo que ver con arte la parte de cómo compones tú una escena o algo así así que sinceramente no y el final eso ya ni hablemos de eso así que bueno yo Ghost of Tsushima la verdad que me gustó mucho lo que hicieron a nivel estético orgánico que se vean las más la verdad que me encantó así que me voy por Ghost of Tsushima a pesar de que Last of Us a nivel artístico y detallista me encantó muchísimo dígame la parte del gameplay de la de la de la de la guitarra muy bueno que también lo pueden ver en mi video que hablo de Last of Us que también se los recomiendo y bueno para continuar tenemos los la mejor narrativa y aquí sin lugar a dudas ya voy a votar por Last of Us ni siquiera lo pienso pero para decir tenemos 13 Sentinels que tengo un amigo que bueno Keep My Freak no sé si lo conocen que tiene un canal también de YouTube y que este me está diciendo que el juego le ha gustado muchísimo yo la verdad que todavía lo tengo que jugar y ya veremos la verdad que juegos que tienen buena narrativa siempre están bienvenidos y bien y ajá The Last of Us perdón el Final Fantasy 7 remake como narrativa es donde peor le va pero peor le va y lo voy a decir muy rápidamente ya hay son muchos videos en su momento de Final Fantasy 7 remake pero vamos a hacerlo rápidamente el juego es vendido como un remake pero después dentro del juego te das cuenta que la palabra remake puede significar muchas cosas más allá del marketing de que es un remake y todo parece indicar que más que un remake y la gente dice no, no es un remake no es un remaster es un remake no, 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 no es que muy posiblemente es un reboot donde se toman libertades como si fuera algo nuevo pero al mismo tiempo respetan ciertos elementos y todo de entender como si esto es como una especie de como que están canonizando el original pero al mismo tiempo este y como que ocurren en la misma cosa es una cosa muy rara y al final no voy a decir nada pero al final me dejó muy frío y muy con mala mal sabor de boca y bueno vamos a ver qué pasa en la segunda parte y eso pero el hecho es que eso ya está y eso ya me afecta en mucho respecto los personajes yo no quería una cosa uno a uno de hecho me encantaron muchas cosas que expandieron la experiencia que de hecho eso me gustó todo el tema de como se llama de los nuevos personajes o de personajes viejos que se expandieron bastante pero no sé sinceramente siento que pudo ser mejor título Kozushima muy muy buena narrativa sobre todo todo el tema al tramo final uff y me gustó todo el tema de que las sidequests no eran sidequests y ya está sino que cada ninguna sidequests se repetía todas las sidequests contaban algo del mundo de la isla y la verdad que era bastante bastante genial The Last of Us 2 sinceramente fuera de todo me parece el mejor juego en cuanto a este año en cuanto a narrativa que te hace sentir cosas muy raras pero muy interesantes al mismo tiempo te hace ver las cosas de diferentes maneras y te hace pensar muchas cosas así que la verdad me gustó muchísimo y bueno Hades no lo jugó así que no puedo opinar pero bueno por ahí vamos con esto y bueno después viene mejor dirección de un juego para nada voy a elegir Final Fantasy VII porque como dirección es que no no Ghost of Tsushima la verdad la verdad que está bastante bien Heidi no puedo opinar Half-Life tampoco y The Last of Us sinceramente ¿sabes qué? es que estos dos títulos son los que más me han así pero bueno vamos a darle Ghost of Tsushima porque la verdad que estuvo me gustó el pacing de este juego la verdad así que y hay cosas que algunas personas se quejan del The Last of Us de que como que pudieron haberle hecho de otra manera contar la historia de otra manera la misma pero de otra manera entonces puede ser que tengan razón a pesar de que me gustó como la contarán pero bueno aquí vemos juego de daño llegamos por fin a la categoría final y tenemos a Doom Eternal tenemos Final Fantasy VII Remake tenemos Ghost of Tsushima tenemos Hades Animal Crossing New Horizon y The Last of Us Parte 2 bueno sinceramente nuevamente voy a votar directamente sin opinar porque opinando pero después de votar porque ya lo sé Doom Eternal lo jugué y creo que es un muy buen juego como no ha dicho que es bastante bueno pero ajá Final Fantasy VII me da mucha tristeza de que este juego no esté de verdad como juego del año en mi coro si decirlo ¿por qué? porque de verdad yo estaba casi seguro que este juego iba a ser mejor de año pero casi seguro indudablemente ¿pero por qué? porque este es Final Fantasy es mi nostalgia mi infancia mi todo y Final Fantasy VII pero es que jugándolo jugándolo muchas cosas me gustó muchas cosas me sorprendía muchas cosas pero de pronto había un momento que decía esto que esto que hasta cuando llegué al final que dije ok la decepción entonces me sentí bastante decepcionado en algunos momentos del juego a pesar que mucha gente opina diferente a mí de que no de que que si quiero lo original lo tengo y cosas así no sé sinceramente me dejó bastante frío y tengo a bastantes otras personas que opinan parecido a mí así que bueno Ghost of Tsushima una obra muestra sinceramente recomendadísimo como ya dije antes Hades está bien de hecho lo quiero jugar Animal Crossing no es mi tipo de juego así que no sé si lo llegaré a jugar quizás sí quizás no ya veremos pero es mi juego al año y de las demás es el juego que lo que más me hizo sentir este año pero por mucho así que nada con esto concluyo este esta sección de Game Awards y vamos a hablar ahorita este y bueno me gustaría también saber qué opinan ustedes al respecto de de bueno de estas votaciones y y cuáles son sus juegos favoritos cuáles son sus sus categorías cómo han votado ustedes y esas cosas me gustaría saber para saber las opiniones con respecto también para debatir con respecto a las decisiones que yo tomé ¿no?